¿Qué le pasa a tu suerte? Que no le has llamado en muchos días. ¿Cómo le llamas a la suerte? Pues primero vas y compras un boleto porque es la forma en que te acercas a la posibilidad de que te lleves cualquiera de estas dos increíbles ejemplares de las camionetas más buscadas de todo el mercado. Estamos hablando de la 400 CCS 2003, la chinita, la Ojos de Gato. Esta camioneta todo el mundo la está buscando. Esa edición de 400 CCS únicamente se fabricó para México, no se fabricó para ninguna parte del mundo y es por eso que es una de las más buscadas. Y otra de las más buscadas, lo de Scarbody. Este es 1990, motor 350. Unas cosas preciosas de camionetas, pero van a ser tuyas por solamente 699 pesos. Aproximadamente 35, 40 dólares. Ahorita te voy a poner el precio en dólares para que si tú también estás participando desde el extranjero puedas llevártela hasta allá sin ningún problema. Se van para todo el mundo. Así es que ya te lo sabes. Por solamente 40 dólares o 699 pesos, estas camionetas van a poder ser tuyas. Así es que échame un grito. Esto es con la Lotería Nacional, por supuesto. La Lotería Nacional del viernes 31 de enero del 2025. Ya vas a poder empezar a seleccionar tus boletos. 40 dólares. Oye, esto es un regalo. Recuerda cómo va a estar la maroma. El que se saca el primer lugar. Escoge cualquiera de las camionetas. Y el segundo lugar se escoge la que el primer lugar no seleccionó. Así es que si tú tuvieras la fortuna de sacarte con el primer lugar de la Lotería Nacional, ¿cuál escogerías? La Cheyenne Gris 1990 o la Chevrolet 400 CSS, ojitos de gato. Déjamelo dicho en la caja de comentarios. Solamente 40 dólares que te los gastas en puras tarugadas, mano. En puras tarugadas. Así es que échame un grito. Ahí está el teléfono. Te apartamos tu boleto. Te quiero agradecer que hayas llegado hasta este momento del video. Y te recuerdo que los grandes ganadores son los que arriesgan. Porque a los culos no les hacen corridos. Adiós.